Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El Banco Interamericano de Desarrollo realizó su congreso anual aquí en el Ecuador, específicamente en Guayaquil, con el fin de alinear estrategias con el Gobierno Nacional. Para conversar de ese tema en específico y los resultados que se ha llegado de este congreso anual, hemos invitado al economista Guillermo Avellán, el exdirector de investigación de Ecuador Libre. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias Virilio por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Muy bien Guillermo. Comenzando ya un poco a hablar de esta reunión que ha tenido el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Ecuador, ¿por qué específicamente en Ecuador? ¿Por qué no se hace en otros lugares? Bueno, la reunión anual del BID de gobernadores, conformada por 48 países miembros, se la celebra cada año y se elige a una sede. Inicialmente, esta sexagésima reunión anual de gobernadores iba a ser en China, tras una dificultad diplomática que hubo con el representante de Venezuela ante el Banco Interamericano, se decidió mover la reunión a Ecuador. Ha sido una gran oportunidad para nuestro país, porque básicamente este es el evento de política pública más importante en América Latina y el Caribe, donde se tratan los desafíos más importantes para el país anfitrión, pero también para los demás países de la región. Por ejemplo, se analizan temas con expertos del Banco Interamericano, como inclusión financiera, seguridad ciudadana, sostenibilidad de los gobiernos locales, financiamiento para emprendimientos ambientales, política tributaria, fiscal. Entonces, digamos, se tratan de los temas más importantes para el desarrollo de América Latina, por eso su relevancia. Muy bien, en uno de los puntos que se comenzaron a conversar dentro de los analistas económicos, indicaban que el BID que venga acá al país es un buen síntoma de que estamos tomando las decisiones acertadas de apertura comercial. ¿Puede ser visto efectivamente de esa manera o es algo coyuntural? Definitivamente, el hecho de que el BID haya venido para acá le da al gobierno un empujón como para poder implementar la agenda de reformas estructurales que necesiten el país en el corto y mediano plazo. Se han tratado los temas más importantes en materia económica y social para el país, por lo tanto, debería ser un impulso para que el gobierno pueda comenzar a implementar esa agenda que, de hecho, tiene compromisos con el Fondo Monetario debido al acuerdo que se firmó recientemente este año, pero independientemente de eso, si no existe acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son reformas que el país necesita. Y dentro de estos resultados que nos comentabas que el Ecuador y el BID han comenzado a conversar, ¿cuáles serían específicamente esos resultados y cuáles esperaríamos nosotros que fueran las consecuencias de ese tipo de decisiones? Sí, el país se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional a implementar tres medidas en el transcurso de este año. La primera es en septiembre una reforma del marco legal del Banco Central que tiene que cambiar y con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la dolarización. Eso por un lado, eso es en septiembre. De ahí en octubre se presentaría la Ley de Fomento Productivo 2. Al menos así está detallado en el cronograma que se tiene con el Fondo Monetario. En la Ley de Fomento Productivo 2 entra el tema de la política tributaria, pero también algunas reformas laborales que se quisieran implementar. Entonces, se han tratado todos estos temas. Es importante que haya sido en Guayaquil por el hecho de que estos temas generalmente se tratan en las ciudades capitales. Entonces, ha sido una buena oportunidad para que especialistas académicos de nuestra ciudad puedan participar y se puedan involucrar activamente en esta discusión. Tomando en cuenta entonces los puntos que nos comentas, cuáles son los resultados y que esto es parte de una agenda, de una conversación que se ha tenido por parte del Fondo Monetario Internacional, en el primer punto que estábamos conversando sobre básicamente las reformas que vienen. Esas reformas, ¿cuáles son los puntos más importantes, por ejemplo, para hablar de la reforma de la Ley de Fomento Productivo 2? ¿Cuáles son los puntos que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Monetario Internacional están un poquito más detrás? Sí, ahí hay, por un lado es la reforma tributaria y por otro lado la reforma laboral. En el caso de la reforma tributaria, el objetivo es poder aumentar la recaudación entre 1,5 y 2% del PIB hasta el 2021. Ese es un desafío importante en términos de recaudación. Ahora, un poco lo que preocupa ahí es que se presente un aumento en el IVA. Dada la coyuntura económica, desde mi punto de vista eso no sería lo más adecuado, por el hecho de que el consumo ya está, digamos, un poco limitado y incrementar, digamos, el IVA sería tal vez un desincentivo para consumir incluso más. Pero en ese caso específico ya el vicepresidente de la República hace un par de semanas ya comentó que se estaba evaluando la posibilidad de que pase del 2 al 16%, después reculó, pero quiere decir que efectivamente está a la sombra de un posible aumento del IVA. Ahora, de acuerdo, pero es un tema extremadamente sensible el IVA. Hace poco analizaban en una reunión específicamente del Banco Interamericano en una de las universidades acá y explicaban cuando pasó el aumento del 10 al 12%, que fue un tema muy sensible. Y ese aumento desafortunadamente no sirvió para, digamos, no abasteció para cubrir el déficit fiscal de aquella época, cuando recién ingresábamos a la valorización. Entonces, creo que es necesario una agenda también por el lado del gasto, que es muy importante. El Banco Interamericano ha hecho importantes sugerencias en este sentido. En primer lugar, ha propuesto que las compras públicas sean muchísimo más eficientes, se puedan comprar a precios de mercado que no necesariamente se da. Segundo, es necesaria una focalización de los subsidios para que estén dirigidos únicamente al segmento más vulnerable de nuestra población. Y en tercer lugar, es importante reducir las diferencias salariales que a veces se presentan en el sector público y privado. Y estas decisiones de trabajo en el gasto, más allá de las recomendaciones que también el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su presidente, indicó, de que el crecimiento del Ecuador iba a ser lento, específicamente por el problema del gasto. Tanto así que, esa declaración la tomó el presidente Correa y se puso un poco molesto. Antes me felicitabas y ahora me estás diciendo que yo gasté demasiado. Pero eso está más o menos dentro del programa de finanzas públicas, en la parte del ahorro. Me gustaría regresar un poquito más a la parte del ingreso, en la cual, como primer objetivo, estábamos conversando el tema del ingreso tributario. Adicionalmente, también nos comentaste, Guillermo, que existían estas reformas laborales. De estas reformas, ¿cuáles serían los puntos más importantes que está presentando el ministro de Trabajo? Él se comprometió en dos semanas a presentar esto de aquí. ¿Cuáles serían los puntos más importantes que va a tocar él? Si las reformas tributarias son delicadas, las reformas laborales son muchísimo más complicadas. Por el hecho de que hay un discurso que, de alguna manera, se ha comprado en nuestra sociedad ya por casi un siglo, en que existe una desigualdad entre empleador y empleado. Y ante esa desigualdad es necesario políticas laborales, legislación laboral que proteja al trabajador. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido en las últimas décadas es que se ha ido la política laboral, la legislación ha sido muy rígida y no permite ciertas modalidades de contratación que en otros países son permitidas. Por ejemplo, el contrato por horas, el contrato a plazo fijo, en el cual son modalidades que se pueden adaptar a ciertas necesidades del sector productivo, lógicamente siempre respetando los beneficios de la seguridad social que son muy importantes. Entonces, lo que va a ser fundamental en el tema laboral es que exista, en primer lugar, mayor libertad para la contratación y que, de alguna manera, el Estado no regule todos los términos contractuales. Entonces, esa sería una figura de trabajo en el ingreso. Para seguir retomando el tema del gasto, me gustaría que pasamos al primer corte de este programa. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía para seguir hablando justamente de los resultados, las consecuencias de la visita del Banco Interamericano de Desarrollo aquí al país. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguir en sintonía en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos hablando sobre los resultados, las consecuencias de la visita del Banco Interamericano de Desarrollo junto al economista Guillermo Avellán. Guillermo, en el primer bloque estábamos conversando de que esta visita que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo es un buen signo a las decisiones o es un respaldo a las decisiones que está tomando el gobierno. Dentro de esas decisiones también vienen algunas un poquito más polémicas. Hablamos primero de la ley de fomento productivo, donde nos comentabas que hay un trabajo en el ingreso y hay un trabajo en las posibles reformas laborales. Sin embargo, un comentario que hizo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dio la sugerencia explícita de que debemos trabajar en el gasto. Desde tu experiencia específicamente, ¿a qué se refería el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo al lanzar este comentario, esta sugerencia que debe ser categorizada como fuerte? De acuerdo. Los gastos que realiza el gobierno se pueden dividir en varios, pero de manera amplia en gasto corriente, gasto de capital e inversión. Y lo que ha sucedido es que se ha venido ajustando el gasto público total por el lado del gasto de capital e inversión. Por el lado del gasto corriente no han habido disminuciones importantes. Si vemos, por ejemplo, la ejecución presupuestaria a junio de este año y la comparamos con junio del año pasado, los primeros seis meses, vamos a darnos cuenta que el gasto en personal se ha reducido únicamente en 1,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Entonces, hay mucho que trabajar en la parte del gasto corriente. Y en esa figura del personal, que es bastante polémica, hemos escuchado en las noticias de que el meterle la mano al gasto corriente específicamente en el personal significa menos doctores, significa menos profesores, menos policías. ¿Es así o existe todavía un poco de grasa que de repente podríamos disminuir? Considero que hay mucha tela que cortar. El gobierno debe definitivamente enfocarse en temas de salud, seguridad. Ahí no deben estar los recortes. Tal vez donde se debe reducir personal es, por ejemplo, en empresas públicas que pudieran ser concesionadas, que deberían ser privadas, nunca debieron ser públicas, en donde se registran pérdidas importantes y es justamente ahí donde se pudiera tal vez reducir personal. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando ahí? Bueno, pudiera ser el gasto corriente supera los 9 mil millones. Se cree que debería estar alrededor de 7 mil 500 al menos. Entonces, estamos hablando de un poco más de 1 mil 500 millones. Ahora, Virgilio, me parece también importante mencionar que ciertos analistas y políticos en especial están intentando posicionar esta idea de que no es necesario reducir el gasto público ni tampoco disminuir el tamaño del Estado. Y desde mi punto de vista están completamente equivocados porque las finanzas públicas permiten, están relacionadas directamente con el crecimiento económico y con la capacidad de los países para atraer inversión y crear nuevas plazas de trabajo. Y específicamente cuando hay insostenibilidad fiscal o insostenibilidad en las finanzas públicas, hay un efecto directo sobre la política tributaria y sobre la capacidad para atraer inversiones de los países. Y básicamente sucede de esta manera, para ponerlo así de manera muy gráfica. En el momento que el gobierno hace un mal trabajo administrando las finanzas públicas, se ve obligado a aumentar impuestos. Esos impuestos, lógicamente, caen sobre nosotros, que somos personas naturales o pueden ser personas jurídicas, en este caso, empresas. El sector privado es consciente de esa situación. Y al darse cuenta que el problema fiscal de las finanzas públicas no está solucionado, sabe que en el futuro puede haber incrementos en los impuestos, como es el caso del IVA. O puede ser también el impuesto a la renta. No se ha hablado de eso particularmente ahora, pero el sector privado entonces es muy cauto al invertir, dado que hay un problema fiscal. Eso por un lado. Pero por otro, también cuando las finanzas públicas son insostenibles, aumentan el costo del capital, del financiamiento. Resulta que cuando el país, ya sea el sector público o privado, toman un crédito en el exterior, la tasa de interés por la cual se endeudan, hay un componente de una tasa libre de riesgo y un componente de riesgo país. El riesgo país aumenta en la medida que las finanzas públicas son insostenibles. Por lo tanto, es importante comprender que las finanzas públicas ordenadas no les ayudan a un segmento del sector público, sino también tiene una repercusión macro, porque ayuda al crecimiento y también disminuye el costo de financiamiento para los países. Pero, Guillermo, en ese caso, el tomar decisión sobre el gasto corriente, específicamente sobre empleados públicos, incrementaría el desempleo definitivamente. ¿A dónde fueran estas personas? Porque ya la empresa privada no tiene más dónde contratar. ¿No crees que el resolver un problema económico no le generaría al gobierno un problema social que tampoco lo va a poder resolver? Sí, en ese sentido tienes razón. En el corto plazo es un desafío importante en materia social que va a haber. Por eso es importante que las otras reformas se las implementen con mucha rapidez. Habíamos hablado del tema laboral, pero también hay mucho que hacer en el tema de apertura comercial, por ejemplo. Entonces, de hecho, en Ecuador Libre estamos trabajando mucho en eso y estamos trabajando en cuatro reformas. Una es la tributaria y la fiscal que hemos hablado, la otra es el tema comercial, la reforma laboral y una reforma jurídica para dar certeza tributaria, pero también seguridad jurídica a las inversiones locales y extranjeras que lleguen al país. En el tema de apertura comercial, por ejemplo, nos tardamos un poco más de nueve años en firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso, lógicamente, no puede pasar con la Alianza del Pacífico porque es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, la idea es ser eficiente y darle a las personas que se quedarían sin trabajo, darle salida en función de la estrategia de generación de ingresos a través de otras líneas y otras dinámicas. Desde el sector privado. Ahora, regresando un poco a los gastos igual, ya hablamos del gasto corriente, sin embargo, el presidente del BID indicó el gasto en general. Asumimos que no solamente está hablando del gasto corriente en cuanto a sueldos. ¿Qué otros rubros también podría trazar el gobierno para poder mejorar esa administración del gasto? Sí, hay una monetización que se habla de los activos públicos y eso se refiere específicamente a empresas gubernamentales que pueden pasar a través de concesiones al sector privado. Y eso es importante porque estas empresas, se dicen que algunas, por ejemplo, son supuestamente muy rentables, pero son muy rentables en base a privilegios que tienen desde el sector público. Recordemos que muchas de las empresas del sector público no pagan los impuestos y no cumplen ciertas regulaciones tributarias que desde el sector privado se tienen que hacer. Nosotros dentro de Ecuador Libre hemos hecho cálculos para empresas específicas y vemos que las utilidades de ciertas empresas del sector público se ven claramente reducidas, incluso terminan en saldos negativos si se adopta un escenario de sector privado para estas empresas. Por ejemplo, ¿cuál pasa de positivo a negativo si es que participara en el sector privado? Por ejemplo, se habla de la empresa pública de teléfonos, de CNT. Hemos hecho una estimación sobre eso. CNT es la empresa más rentable, una de las más rentables del país, pero cuando se eliminan todos los privilegios tributarios, la utilidad pasa a ser prácticamente negativa. Ok, entonces la monetización, entiéndase, como la venta de estos para que deje de salir el dinero cuando exista algún descalce. Y en el caso específico de CNT, pero tenemos más empresas públicas, pero esas no las va a comprar nadie. No creo, bueno, estoy siendo muy tajante decir que nadie las va a comprar, pero la probabilidad de vender CNT no es la misma probabilidad de vender la de medios públicos o la de correos. De acuerdo, y está también Banco del Pacífico, por ejemplo. Pero esa es la carne. ¿Qué hacemos con el hueso? Claro. ¿A quién le vendemos eso? ¿Qué tendría que hacer el Estado trabajando con el gasto? Bueno, lo ideal sería en el corto plazo poder administrar de la mejor manera estas empresas. De hecho, el Fondo Monetario ha solicitado que muchas de estas empresas presenten balances auditados, lo cual no se hacía, no era una práctica anteriormente. Entonces, ese es un paso importante porque en base a eso se va a poder evaluar estas empresas. Eso por un lado. Segundo, la administración de estas empresas deben ser basadas en principios contables que se manejan normalmente en el sector privado, con el objetivo de que puedan tener una pronta recuperación y ganar, digamos, valor en el mercado para que puedan ser concesionadas. Porque no se trata tampoco de privatizar absolutamente todo. El sector público tiene un rol definitivamente en el Estado. Digamos, la economía funciona a través de dos motores. Definitivamente el sector público, por un lado, pero principalmente el sector privado. Lo que ha pasado en las últimas décadas, en las últimas décadas en particular, es que el motor de la inversión privada ha estado apagado. Y cuando se ha aprendido, ha sido en base al funcionamiento del sector público. Muy bien. Entonces, Guillermo, para seguir hablando de ese tema del Consejo del Presidente del Biblio, el tema del gasto, vamos a hacer una nueva pausa, ¿te parece? Sí, claro que sí. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, UCSG TV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre los resultados de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Guillermo, estábamos hablando del tema del gasto. Hablamos del gasto corriente, que existe todavía, muchas gracias para cortar, pero dentro de ese gasto corriente hemos conversado más del sueldo, hemos conversado también de la posibilidad de la venta de empresas públicas, pero también creo que es relevante hablar un poco sobre los subsidios. Es un gran porcentaje del gasto el trabajar en los subsidios. Ese trabajo en los subsidios ya, o sea, aparentemente había comenzado, pero ya paró. Estoy hablando específicamente del tema de la gasolina. ¿Ese tema del subsidio, desde tu punto de vista, está bien manejado, o consideras que todavía tenemos que meternos mucho más en él? Virgilio, creo que todavía hay que trabajar mucho en temas de subsidios. El concepto del subsidio debe estar dirigido a las personas más vulnerables de nuestro país, y eso desafortunadamente no ha pasado. Justamente el BID, en el 2013, publicaba un estudio, Luces y Sombras, en donde veía el impacto que tenían los subsidios, específicamente de combustibles, para muchos países de América Latina. Y quienes aparecían primeros en las listas, desafortunadamente, eran Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces, porque lo que sucede es que el impacto se siente con mayor fuerza, o el subsidio aumenta en el momento que el precio del petróleo también aumenta. Entonces, porque, digamos, la contribución del Estado tiene que aumentar. Entonces, yo considero muy importante que la reducción en subsidios se tiene que dar en el caso de las gasolinas definitivamente. ¿Pero todas? Sí, de fin, todas. El caso del diésel, se puede hacer algún tipo de compensación para aquellas personas más necesitadas que hacen uso del diésel, pero una parte importante del diésel, que todavía no se conoce, va a sectores que no necesariamente necesitan. Se habla también de productividad, de competitividad, que estos sectores necesitan de ese subsidio para poder ser competitivos. Bueno, muchos países en la región tienen subsidios puntuales, pero no así de manera amplia. Y, además, hay algo muy importante acerca de esto. Esto también permite el contrabando hacia Colombia y hacia Perú, en donde se van y se malgastan, digamos, fondos, recursos públicos, que al final del día son financiados a través de contribuciones de todos nosotros. Entonces, Guillermo, algo que también le pregunté la semana pasada al exministro Francisco Sued, si es tan evidente para ti el trabajo en el gasto, el trabajo específicamente del subsidio, tan evidente para Francisco Sued, tan evidente para mí que estoy aquí sentado, ¿por qué el gobierno no lo hace? Falta de voluntad política. O sea, el miedo de que pierda yo respaldo político por tocar el tema del subsidio. Sí, exactamente. El subsidio, como te mencionaba anteriormente, subió drásticamente en la década anterior. Y, a pesar de vivir la mayor bonanza petrolera, en la cual no se hubiera sentido tanto una reducción de estos subsidios, no se los topó. No se los tocó, se los dejó sin cambios. Y fue recién este gobierno, ante una situación fiscal crítica, que se vio obligado a reducir estos subsidios. ¿Consideras entonces que el gobierno en estos últimos dos años que le hace falta debería ser un poco más agresivo en el tema del subsidio? Sí, es un paso necesario. Y es un paso necesario no por un tema ideológico. Eso es importante que los analistas seamos conscientes de eso, los políticos y en especial la ciudadanía. No es un tema ideológico, sino es un tema, digamos, de sentido común. Y yo siempre lo hago esto, lo explico de manera muy gráfica. Una buena madre de familia, un buen padre de familia, que se preocupa por sus hijos, tiene claro que las finanzas familiares tienen que estar ordenadas. De igual manera, un Estado que se preocupa por sus ciudadanos debe encargarse de tener ordenadas las finanzas públicas. Muy bien, muy bien, Guillermo. Entonces, finalmente, como para terminar, la avenida del BID es buena para el Ecuador. Le va a ser bien. Definitivamente. Se aprobaron 699 millones en préstamos, 631 fueron para el sector público, 68 millones fueron al sector privado. Es importante aclarar que los 68 millones que van para el sector privado no se contabilizan como deuda pública. Ha habido un poco de confusión acerca de eso. Es importante aclararlo, pero es financiamiento que tiene plazos largos y tasas de interés más bajas, que es justamente lo que necesita en términos de financiamiento nuestro país. Está bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Virgilio, por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por seguir semana a semana aquí en su programa Mesa de Analisis de Economía. Los espero la próxima semana para seguir conversando de temas que nos importan a todos los ecuatorianos. Hasta pronto. Mesa de Analisis de Economía